La palabra al diputado Alfredo Olmedo. Gracias señor Presidente, quisiera que se trate el expediente 0085 del 2016 de la ley 25065, para ser más claro, tarjeta de crédito. Si queremos bajar los costos, queremos parar la inflación, esto ya viene del Senado, creo que no habría que cambiarle nada, tratarla y sacarla adelante. Y por el otro lado me voy a referir un poco a lo que dijo la diputada Camaño con el tema de las drogas, las adicciones y la inseguridad. No, diputado, no está en tratamiento. Le pido por favor que nos remitamos al tema. Si usted me permite, yo le voy a dar dos palabras, lo respeto. Yo pedí la emergencia... No, no, remitámonos al tema, diputado Olmedo. Gracias. Quizá hay temas más importantes, Presidente. Bien. Perfecto. Perfecto. Se va a votar.